Los robots están de fiesta. La feria anual CAEXPO atrae a más de 2.700 expositores de todo el mundo para compartir sus últimas y revolucionarias tecnologías. CAEXPO se encuentra en Nanning, Guangxi. Es una puerta de entrada al sur en las rutas de la Franja y la Ruta. Estamos en el sur de China al sureste de Asia. Este es un puente que conecta China y la ASEAN, y brinda acceso al mercado de ultramar. La compañía china Wukong presenta un simulador de helicóptero 95% real, diseñado para múltiples propósitos. El mercado es increíble. Más allá de la imaginación, cuando hablas con diferentes personas en esta exposición, les preguntan, ¿quieres volar? Todos dicen sí, este es nuestro sueño. Shenyang Yun, de tecnología de aviación Wukong, considera que tenemos muchos automóviles ahora y que tenemos que volar, porque el cielo hace que nuestra vida sea cada vez mejor. La industria de la aviación china espera un boom en los próximos años. Mientras Wukong y algunas otras compañías recién están comenzando, fabricantes como CRRC ya están a la vanguardia del mundo en material rodante como los trenes magnet. El tren de levitación magnética de 160 kilómetros por hora puede conectar grandes centros de transporte, como aeropuertos y estaciones de tren. Normalmente lleva menos de 30 minutos transportar personas de un destino a otro. Como invitado anual a la CAEXPO, CRRC se ha convertido en un símbolo de la floreciente industria tecnológica de China. La empresa exhibe 14 de sus tipos más avanzados que exporta a más de 100 países y regiones. Con información de la oficina en Nanning, China, Noticias Xinhua.